el que esta crespito allá, que tiene chaleco azul, que se fue el gas, ellos tienen el de pasto venimos un poquitico de motos nada más, hicimos un trancón nos vamos de rodar, nos vamos de rodar, nos vamos de rodar nos vamos de rodar hacia Cartagena, 5 y media de la mañana en Bucaramanga, nos dormimos un carajos muchísimas gracias a toda la gente de Bucaramanga, que anoche es una locura esa vaina gracias a todos los clubes, a todos, a la pulga en Bucaramanga, que me ayudó muchísimo de verdad muchas gracias a todos, pero nos vamos hoy, ya la caravana está lista nos vamos de chorro para Cartagena, ojo atrás, vamos derecho hecho hacia Pailitas, si, nos vamos a encontrar con un combo la locura en San Alberto, la gente loca de Aguachica y de Ocaña, así que nos vamos a ir a conocer ese poco de demonios y nos vamos de una para la costa, ahora sí que bienvenidos a este día séptimo de una rodada re contra chimba, de chimba rodada papi, de lo que se perdieron pichurrias, por estar ahí, ay, ese malo está bien, eso es muy caro, ay que pereza, ay, ese calvo solo quiere ganar plata, pues les cuento que no, eso es un plan la chimba, de los mejores hoteles hemos estado, en los mejores hoteles de cada ciudad, estamos para Cartagena, un hotel, vean, en Boca Grande, como la ve, del mejor hotel en Boca Grande, donde se quedan las reinas, allá vamos a estar nosotros en este plan, ah, que si usted quiere un plan mochilero, pues eso es otro plan, este es un plan chimba, para pasarla una chimba y hasta el momento le hemos pasado una locura, entonces papá, así que lo que se perdieron, esperen el próximo año de pronto otro viajecito, uno no sabe, listo, y mire, bien rodada con las motos, ¿qué no, 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 no El freno en seco se acuerda, pero el freno en seco se acuerda. ¿El freno en seco se acuerda? No, si íbamos subiendo detrás de este espacio, no íbamos tan rápido. Y yo no sé, yo miré que fue una caneca que salió a volar como del frente del carro, y ya lo frenaron en seco y se destacaron de una. Y como venía la curva de carros bajando me tocó frenar de una. Y ya cuando iba a irme contra el carro, la freno. Se me paró. No, pues le parqué los dos pasapiez, sino que los cambios no están tanto dando la primera porque pegan. El cambio a la primera. Estoy aquí desde San Alberto, nos vamos para Aguachica y Ocaña. Con el grupo de Ocañas Formaiters. Acá han venido acompañados de la policía y todo, pero... Esto es un día muy especial porque esto es con estas pichurras desde acá. Esto es un día muy especial porque esto es con estas pichurras desde acá. Esto es un día muy especial, solamente aquí, solamente aquí, en full gas pichurras. Encuenten que como venía del Bob. No, pues... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!